En esta vida, cuando se ama, toda vez todo es linda sonrisa, dicha placer, dulce cariño que siente el alma, se abre la calma con su querer. Yo quiero, amor, que siente el alma, como laurance, que siente el alma, la destrucción del alma, ya es la desastreada. Ya tienes el alma, No hay dicho, un amor, un amor, dicha inmensa y placer, si sabemos que todo es cosa y amor, una vida llena nuestra vida de los encantos bellos. Y si nos quisiera engañar, los sabores de nuestra vida, a crecer con paz, nuestros seres de amor, amor intenso es nuestro placer, si sabemos que todo es cosa y amor, una vida llena nuestra vida de los encantos bellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!